¿Qué pasa con el tribunal? Parece que es una decisión correcta. Ya el tribunal también ha sustentado por qué ha llegado a esta conclusión. Y en segundo lugar, este último recurso que tú acabas de mencionar, que es un recurso de excepción de improcedencia de acción. ¿Qué significa este recurso? Significa que los hechos que vienen siendo investigados no calzan en el tipo penal que se le atribuye. Y que al no calzar o no subsumirse en el tipo penal, ya no tendría sentido seguir hasta el final del juicio. Porque simplemente ya sería una conducta típica, no sería una conducta delictiva. Y por tanto, debería de concluir ya el proceso. Lo que ha decidido la sala es que esto es improcedente, que si los hechos están correctamente tipificados, si calzan dentro del tipo penal. Y que ya esto se definirá más bien al final del juicio. Es decir, si es que ya probatoriamente debe de ser declarado inocente o no.